Unas vacaciones no caen mal. Apartamentos vacacionales en Villa Mercado. Completamente amueblados, con todo lo básico. Aire acondicionado, agua caliente y fría, internet, televisión por cable y servicio de wifi. Estamos en la calle 30 de Marzo en el municipio de Río San Juan, a una esquina de la Laguna Grigri y a dos calles de la playa. Para mayor información, contáctanos al 1-954-478-0188. Andrés Mercado lo atenderá. Ah, se me olvidaba. No se olviden ponerse la mascarilla. Para que se cuide usted y cuide lo demás, es simplemente lo correcto. Yo no sé qué opinarle a mi familia. Pues yo, no tengo inconveniente en hacerlo felices. ¿Y por qué? Mira, Juan es loco con la frescura y calidad de los diferentes cortes de carnes de embutidos mocanos. Laura, no me cuento con el jamón. Y Babel, siempre que llega a la casa, me pide salado. Mami, mami, yo quiero salado. Te prefiero bocanos. ¿Lo ves? La familia obtiene el mejor sabor con los embutidos mocanos. Primera fábrica procesadora de carne de moca. Búscalo hoy mismo. Una empresa aliada a Copsibao. Somos grandes gracias a ti. Impulsados por la fuerza de la dignidad, el trabajo y la innovación. De la mano de Leonel Fernández, muy pronto seremos la principal fuerza política en el corazón del pueblo. Inscríbete en línea y sé parte de esta maravillosa historia. Únete a esta fuerza. La fuerza del pueblo. Un hombre resultó gravemente herido en medio de un pleito escenificado en un sector de la provincia de Dajabón. El periodista Cristian Rodríguez consulta a la población mocana sobre un posible proyecto de reforma fiscal. Gracias. Así es. Buena tarde. Las nuevas medidas impositivas al presupuesto de la Nación, que será introducida el próximo año 2021, tiene entre la espada y la pared al gobierno de Luis Abidadera. La propuesta figura en el proyecto presentado al Congreso Nacional el pasado lunes, cuyo contenido es motivo de agres críticas provenientes de diferentes sectores del municipio de Moca. Ellos lo que tienen que hacer, a los funcionarios que ganan mucho dinero, a ellos que tienen que cobrar impuestos, eso es lo que tienen que hacer. ¿Su nombre? José Alberto Rojas. A ver, según la situación que he encontrado de Luis, porque todo el mundo sabe lo que aquí ha pasado durante 20 años, que llegan en chancleta y bicicleta y son los más poderosos del país. El pueblo ya está cansado, me parece, que hay muchos impuestos y que la comida está muy cara, la esposa está muy cara, entonces no sería bueno que descargarle más impuestos al pueblo. Es un nuevo presidente que está trabajando ahora, está todo bien, ¿entendido? Luis Binader, lo que tiene dos o tres días en el poder, está buscando soluciones para el país. En realidad no es una carga impositiva, son reajustes que hay que hacer, porque la economía de nuestro país está totalmente en el suelo. En relación a ese proyecto, los dominicanos no lo vemos muy bien, porque aquí estaríamos conformes si no cobraran cualquier tipo de impuestos, si no los retribuyeran. Según los habitantes del municipio de Moca, esta medida económica podría crear grave problema al presupuesto de la familia de los dominicanos. Desde Moca, provincia de Espaillat, Cristian Rodríguez, Resumen Cibao. La Asociación de Mocanos Residentes en Santo Domingo realizó el tradicional encuentro de retorno azular nativo en un acto celebrado en el municipio de Moca. El retorno es significativo, y eso significa que hay una unidad, una unidad más allá de nuestras fronteras territoriales, una unidad por Moca, por el espíritu que nos ha consagrado como mocanos en la historia, por los mocanos que hemos vivido orgullosos de esta tierra, uérrimas, que paren cada día con el sudor de cada mocano que la siembra, el fruto de nuestra propia vida, la alimentación y la seguridad alimentaria de todos. Por eso, Moca para nosotros es un terruño inolvidable. Y este cordón umbilical, sentimental, que nos une cada año, será, desde siempre, con estos 29 años, y todo el camino que recorreremos por los próximos años, una muestra de unidad, de espíritu de lucha, de espíritu de trabajo, de nobleza, de los mejores valores que pueden orlar a hombre alguno, los mocanos, secos, sacudidos, y medidos, cubros en cajón. Sí, ya tenemos 29 años visitando nuestro terruño querido, nuestra moca adorada. Esto es una tradición que se ha hecho, se ha hecho ya imperecedera en nosotros. Venimos hoy con mucho, con mucho amor y cariño, y estamos felices. Hemos pasado un día maravilloso. Pensaba que con la pandemia del coronavirus este encuentro no se iba a realizar, pero sin embargo se ha hecho. Hicimos el esfuerzo, el virus, claro que no ha hecho un hoyo, como dicen, pero hicimos el esfuerzo, la directiva se reunió, coordinamos con las autoridades aquí, y no podíamos dejar pasar por alto esta fecha tan significativa para la asociación. Ahora recibimos al doctor David Balcácer Castillo con su comentario. Adelante doctor. Hola amigos, de nuevo con ustedes. La República Dominicana hoy amaneció encendida. Diversos sectores de la comunidad nacional rechazan la actitud de doble moral que ha venido asumiendo el gobierno del PRM y de Luis Abinader. Eso de crear una especie de paquetico o proponerle a los legisladores algunos cambios en el sector económico y agravar un poco más los impuestos de la nación crean grandes dificultades, específicamente al sector de la clase media y de los sectores más paupérrimos de la sociedad. Y eso no lo vamos a permitir porque eso fue lo que causó precisamente lo que pretende hacer el PRM y Luis Abinader fue lo que pretendió hacer el gobierno de Danilo Medina y el PLD y ahí su salida del poder. nosotros nos oponemos desde esta tribuna de resumen encibado a esos cortes económicos en contra de la clase media y de los sectores menos pudientes de la nación. No es posible también que el nepotismo siga brillando en el recién gobierno instalado de Luis Abinader. Varias familias son los que se han apoderado de los principales cargos y ministerios de la nación y del Estado dominicano. Eso da vergüenza, eso crea incertidumbre en los diversos elementos de la sociedad que se formaron académicamente y se prepararon para ocupar posiciones democráticas en un gobierno supuestamente democrático y participativo. Sin embargo, este gobierno no quiere darle cabida a los que se bajaron y llevaron al PRM al poder. Por ahí andan decenas y decenas de jóvenes talentosos y de personas un poco adultas, pero lamentablemente como son tan adultos que pasan de 50 años también tienen un impedimento de participar de las cosas públicas. Por eso, desde esta tribuna protestamos y alertamos al gobierno de Luis Abinader que tenga mucho cuidado que jugar con candela en este país no es razonable ni es provechoso. Muchas gracias. 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 Gracias.